¡Dale, Tommy, que te vas a Europa! ¡Dale, que te vas a Inglaterra! ¡Ya se puso la camiseta de Cassie! Y aquí estamos, señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos, como siempre. La mesa está lista. Me quedé pensando porque... Baila, baila, baila. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es espectáculo! ¡Dale! ¡Perdón! ¿Sí? ¿Qué querés? Toda la mesa tiene que bailar. Toda la mesa. ¡No, otra vez! ¡No tenemos que ir a la copia, mira! ¡Parece un chico de música! Está mejor que nunca, Mamón. Y ahora que se ven los plasmas, ¿verdad? ¡Qué cabello! ¡La nueva vía de ti, Mamón! Me hice la pintura, la viaba. ¡Mentí! Te diste la viaba. Vi la mesa, está lista. ¿Le puedo hacer una lista a Muñoz para que nos traiga regalitos de Europa? Se va a cubrir el campeonato. Se va a cubrir. Se va a ver. Va a tapar. Se va a cubrir todo el campeonato. ¡Qué cheto que es, eh! ¡Qué cheto! ¡Sos un tarado! ¡No se tiene que dar acá, remando! ¡Várate acá, querido! ¡Cubriste todo! Bien. No, que está mucho más delgado, por ser. Sí, la verdad que sí. Muy bien de presión también. ¿Viene Ravenna esta semana? No, todavía se es Sampano. No, por eso estamos todos tan bien, porque no viene Ravenna. Claro. Hoy, hoy martes, se cumplió una semana. Hoy era el día de Ravenna. ¿Cómo estás? No, estamos bárbaros, ¿qué no viene? Nosotros tenemos acá que no manoteas comida antes de entrar ni nada. No, yo me relajé porque igual no venía Ravenna hoy. Entonces me relajé. Cuando tengo a Ravenna, tengo la presión. Claro, tres, cuatro días te cuidás y ahí la dibujás a Ravenna. No, no, un día me cuido y después... Tengo una idea mejor, que no venga más Ravenna. No, no, no. No, no, la otra semana viene. Escuchen, yo lo que no entiendo es que la balanza sea de verdad. Chicos, es televisión, dibujen el número. En serio, les digo. Pero están dibujando, lo que pasa es que ya no pueden hacer. ¿Cómo va a ser de verdad que te dice el peso? Una periodista creíble como María Julia Libán que diga eso. Pero muchachos... Entreguemos las armas. A un día de las elecciones, dibujen los números. Pero estamos en una escena, en una puta de escena. Pero vos te pensás que yo soy una encuestadora, querida. Pero el público quiere verte bien. Vos ponés de 87, ponés 84. ¿Quién te va a venir a controlar la balanza? Sabrina. ¿Sabes? ¿Sabes? Estamos Sabrina indignada. Esa balanza está mala. Él no pesa 83 kilos. Bueno, pesa 100. Es re pesado, dice ella. No es un chiste. ¿Entendés? Como que dicen, no, pesa más. Ese es el chiste, digamos. Ajá. Entendés lo que le digo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así la arranca, pero no sé si alguien la va a poder superar. No, no. Diez absoluto, impresionante. Vamos a ver a Cintia Fartante, dale. Por favor. ¡Bossá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Extremульme! Increíble lo que hicieron, la verdad espectacular. Casi un 30 punto. Nos bajamos de bailando Porque esto no lo podemos hacer Aparte esto te mata Después te pones la vara muy alta Por eso no vamos A mi me parecen los bols de las ensaladas Me quiero meter adentro Unas papas con crema ¿Pero a vos también te invitaron, Pabloski? A participar en el bailando Me habían invitado para el trío ¿Por qué no me invitan para eso, chicos? ¿Trio? Sancho ¿Sancho dijo? Dije que no Dije que no son más de cuatro Nosotros no vamos Solo tres vamos a hacer Tantas veces lo molestamos Tantas veces le pedimos que venga nuestro programa Y el cumple ¿Cómo no vamos a estar en el debut de Guido Casca? Porque ayer arrancó un nuevo programa Por la pantalla del 13 Así que estamos muy contentos Le fue muy bien Y vamos a ver algo realmente espectacular Un perro Bueno, nosotros ya tenemos también acá ¿Un perro? Dos más dos, José Tengo que complicar Cuatro Veintidós Seguida la usaga Vamos a ver lo que pasaba ayer con Guido y su programa nuevo Dale Eso Muy bien Muy bien Y Suri tiene un truco que es muy especial Que ya sabe contar ¿Cómo contar? Eh, contar Por ejemplo A ver, espera Si yo le digo, por ejemplo, dos más dos Cuatro ladros Vamos a ver si le digo tres más tres Seis Choque, muy bien Normusta Muy bien Muy bien Teigo, excelente Y el perro es ingenio Sí, pero no divide Che Hay programas con gato Ahora con perro, ¿sabes? Tienes razón Esto suma en la tele Bien Vamos No había que reírse ¡Bien! Muy bueno Muy bueno El perro es muy bueno Ladró cuatro veces Amo, amo que Capcar relate eso En un rato va a estar ido, ¿no? Ya Ya mismo Bueno Eh, lo tenemos a nuestro amigo Gonzalito con la aplicación del 13 Está muy atento al programa Gonzalo, me gusta Ni siquiera nos mira a nosotros Está mirando hacia adelante todo el tiempo Vamos a la cámara por las dudas No quiero quedar plantado, Germán Les comento Hoy nos visita Stanislav Bachrach Bachrach, perdón Salud Y vos Bachrach Vas a poder preguntarle lo que quieras Respecto a los hábitos del cerebro Tenés que ingresar en Twitter Escribirnos al hashtag Me saliste a dejar allí tus preguntas para que En un rato Respóndale unas de tus inquietudes en vivo Bueno, yo paso, pero no la uso No la estoy usando Esta semana ¿Tiene pierna? ¿Por qué no me estaría funcionando el cerebro? Si Gonzalo, después le vamos a hacer parar a Gonzalo Gonzalo, un pibe alto, ¿eh? Va a desfilar Bueno, cerraste bien la puerta No dejes abierta la puerta de tu casa Para que quiera entrar Entrar mismo a una puerta Pentágono Únicas con exclusivo sistema anti-entraria La ponés a salvo tu casa y tu familia Y la podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés Si es Pentágono, podés confiar Mirá Tu dinero lo protegés en una caja fuerte Y a tu familia, con una puerta Pentágono Vivís sin miedo Hoy es fácil tenerla Consultá por una promo Pentágono a tu medida Después de una puerta violada Ya nada será igual Pentágono Más duras que la realidad Bueno, perfecto, así me voy a trasladar a Living Porque está nuestro amigo Stanislav Bajrak Un fenómeno realmente Que ha metido best-seller Dos libros espectaculares que los tiene ahí Ahí está Fuerte el aplauso para Stani Ahí vamos a definirlo Bienvenido a la Miss Staline Lo que tuve que insistir Para que este tipo venga al programa Porque no quería, viejo ¿Cómo vamos? Bien Un hombre que sabe tanto del cerebro Un docente Un hombre que trabajó en los Estados Unidos ¿Cómo puede...? Que se para frente a auditorios de miles de personas Para contar, para hablar ¿Cómo puede ser que le tenga miedo a la televisión? Son miles, son cientos de miles Millones diría yo Millones, claro Bueno, pero de todas maneras No me cree nadie, ¿no? Bueno No puede ser Le digo, tenés que venir No, no Porque la televisión abierta Es el 13 Y viste Y qué sé yo Cada uno tiene su favor Por favor Nosotros Bueno, acá estoy Acá estoy Acá estoy Bueno, uno Ahora vamos a ir a ver un tape Que tenemos con gente en la calle Haciendo algunas cosas Para hablar un poco Para desentrañar lo que es el cerebro ¿Usamos el 100% De la capacidad de nuestro cerebro o no? Sí ¿Sí? Si es un mito Esa película que no Salvo Chatruz Como ya lo Es verdad Bueno, gracias Dice José No, usamos todo Usamos todo el cerebro No al mismo tiempo No al mismo tiempo Es decir, el cerebro es como una bombita de luz Viste que esas películas que apareció a la luz Y otra película que dice No, usamos el 10 o el 20% No, mentira Usamos, todos usamos todo Pero de vuelta En simultáneo Si vos querés prender Podés prender más o menos Hasta el 2% de tus neuronas En simultáneo Eso no quiere decir que no lo uses el resto O sea, vos podés ir prendiendo y apagando Todo tu cerebro Hacer cosas a la vez Y hacerlas eficientemente es difícil No, no es difícil Es imposible ¿Casi imposible o imposible? No, imposible Imposible Si estás usando la misma Por ejemplo Puedo hacer algunos ejercicios Si estás pensando Dos cosas al mismo tiempo Alguna O te vas a equivocar O lo vas a hacer más lento Eso si sos hombre Si sos mujer Puedes hacer las cosas No, eso es otra cosa Lo que dice Julia Que es verdad es Cuando vos usás Distintas partes de tu cerebro Ahora doy un ejemplo Las mujeres son mejores que los varones Por ejemplo Si vos usás Tu intuición Tu emoción Tu razón Y la memoria Por ejemplo Cocinar Hablar con tus hijos Y responder un mail Son tres cosas Como estás usando Tres cosas distintas A tu cerebro La podés hacer en simultáneo Sin equivocarte Y en eso Las mujeres son mejores que los varones Ahora si estás usando la razón O sea que tienen que cocinar Si o si es bueno Lo que estás diciendo Esa es tu interpretación Si estás usando la razón Para hacer dos cosas al mismo tiempo Ahí si alguna Vas a equivocarte O ser lento Los animales Que no tienen De todo lo que decís Los animales No tienen lenguaje No tienen lógica No tienen análisis Eso no tienen Un montón de cosas Jay ¿Y vos qué serías? Bueno Vamos a ver la nota Que estuvimos preparada Con la gente en la calle Y seguimos charlando Que están y dale Si podés hacer Con una mano Un cuadrado Y con la otra mano Al mismo tiempo Un triángulo ¿Te animás? Bueno Un cuadrado Un cuadrado Y un triángulo Con la otra No Un círculo Y un cuadrado Bueno No, no salió Es complicado Descomplicado Para antes de terminar ¿Por qué no probás Con una mano El círculo Y con la otra Un cuadrado? A ver No 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 Estás haciendo dos círculos Sí Estoy haciendo dos círculos Más o menos Más o menos El triángulo El círculo El círculo Concéntrate Concéntrate Para No Muy bien Bastante bien Diría muy bien Bueno Ejercicios Que son muy difíciles Recién estábamos probando Nosotros acá Muy complicado María Julia dice que le sale A mí me sale A ver Yo no me puedo concentrar Ni en mirarla María Julia Haciéndolo ¿Entendés? Pero ese El círculo Y el triángulo Mirá Acá empezamos Este es el triángulo Este es el círculo Si tenés que aclarar Es porque están mal hechos No Y esa mano Este te hizo el círculo No podés parar Este te hizo el círculo Y este va despacito Haciendo el triángulo Hiciste Hiciste medio círculo Ah mira Vamos de vuelta Y la pregunta es ¿Para qué sirve Hacer un círculo Y un triángulo Con las dos manos? Bastante bien Y medio tolento Muy bien Muy bien Lento venía Pero bien Bien María Julia Muy bien Tiene que ver con esto Que decíamos Pero pará Hacé Porque otra es el cuadrado Y el círculo El cuadrado es más difícil Mirá Tres lados Ya está el cuadrado Con seis El círculo Ahí va El triángulo es Kiki No El cuadrado El cuadrado Y el círculo Mirá la boca Mirá la boca Y el círculo ¿Qué está haciendo? Me dijiste un triángulo Cuadrado y círculo Ah cuadrado y círculo Pará Y yo tengo una palomita Uno Dos Tres ¿Qué está haciendo? Me salió bien No simultáneo Pero bien Había quedado bárbaro Con la anterior Y la apreté un poquito de más Me parece Bueno ¿Estos ejercicios Sirven para algo o no? No Para nada Sirven a veces Para demostrarse Que hay un mito Que es Que si haces varias cosas Al mismo tiempo Son más eficientes Y son más rápidos Eso es mentira ¿No? En general la gente Que hace Utilizando la misma parte del cerebro En este caso Tenés que pensar Porque vas pensando Dos, tres cosas Al mismo tiempo En general Tarda más Y se equivoca más Pero intuitivamente Es al revés Yo estoy escribiendo Y respondiendo Y mandando Whatsapp Parece que lo hago Más rápido y mejor Pero si uno prueba Hacerlo de a uno por vez Es mucho más eficiente Viste que el cerebro Es como cualquier otro músculo Del cuerpo Que necesita Que vos lo actives Si vas al gimnasio Y trabajás tus músculos Van a crecer Lo mismo digo El cerebro Hay ejercicios Que te permiten Estar más alerta Más atento Tener más memoria Sí Hay distintos ejercicios Que lo que te permite Como decimos Llevar el cerebro al gimnasio Lo importante es Llega un momento Que cuando el ejercicio Se te hace de taquito Cuando no tenés que esforzarte Ya no sirve más Es como que vas al gimnasio Y levantás dos kilos Llega un momento Que dos kilos no te cuesta Entonces no sirve más Entonces toda técnica Ejercicio que la gente Quiere hacer Que en un momento Lo hace sin esfuerzo Significa que ya no está sirviendo ¿Y qué tipo de ejercicio Le puede servir a la gente? Pero depende Que es lo que vos quieras mejorar Que es lo que vos quieras Desarrollar más de tu cerebro Acordarte donde dejas el auto Por ejemplo Bueno, hay gente que tiene Más y menos memoria Porque todos somos un poco diferentes Pero uno puede crearse Reglas de memoria Bueno, calle ¿Qué calle lo dejé? Rabignani Rabignani, raviol Rabiol, almuerzo Bueno, almuerzo, auto Bueno, no sé Cada uno va y Uno puede inventarse Ese es un raviol O puede meterse en Google Y buscar Para la memoria Para la memoria Sí, lo mismo es eso Ejercicio de la memoria Lo que pasa es que personas Como en este caso Nosotros que estamos acá Que trabajamos Con bastantes actividades Es al pedo ejercitar la memoria Porque la estamos usando Todo el tiempo Todo el tiempo La memoria tiene que ejercitar Gente que no está tan activa No por ahí algún jubilado Que no está pensando En tantas cosas O que no tiene que usar la cabeza Para tantas cosas como antes El otro día un taxista en Salta Me decía Yo estoy todo el tiempo pensando Cuánto salió El pasajero anterior Cuánto cambio me dio Y así está perfecto Está ejercitando su memoria Porque claro Está en el taxi 13, 14 horas Y no la usa la memoria ¿Se entiende? Entonces no hay que obsesionarse Con ejercitar la memoria Salvo que seas una persona Que tiene poca actividad O una persona Que tiene problemas de memoria Exacto Bueno, tenemos preguntas de la gente Vamos a ver qué dice Tani A estas preguntas Vamos con la primera A las personas grandes Les cuesta más aprender Que a las jóvenes Bien, está buena Porque es un gran mito A ver Si yo digo que les cuesta más aprender Mucha de la gente que me está escuchando Va a decir Entonces no lo hago Entonces yo voy a entrar por la positiva No les cuesta más aprender Es un mito Porque el cerebro puede aprender A los 90 años A los 50 A los 40 A los 30 La gran diferencia La gran diferencia de un adulto De un más joven Para aprender algo nuevo Hay dos o tres diferencias Número uno A mayor estrés Menor aprendizaje Entonces un adulto Una persona adulta Que está estresada Por la situación que sea Le va a costar muchísimo Aprender cualquier cosa Y la segunda Y más importante diferencia Para que un cerebro adulto Estoy hablando de 90 70 60 50 años Aprende algo nuevo Es la motivación Las ganas de hacerlo Te lo pide tu pareja El cerebro no le interesa Te lo pide tu gobierno El cerebro no le interesa Te lo pide tu jefe El cerebro no le interesa Tienes que ser vos el que crees ¿Se entiende? Un nena aprende rápido Todo, cualquier cosa Pero un adulto Tiene que tener ganas Y te digo la número tres Que va anterior al estrés Y a la motivación Creer que lo podés hacer Vos tenés que creer Que podés aprender algo nuevo Si vos no crees Que lo podés hacer El cerebro se relaja Y no hace nada Entonces algo muy interesante Para la gente Es que el cerebro Y lo vemos hoy en política Lamentablemente Es que el cerebro No reconoce realidad de fantasía El cerebro lo único que le importa Es en qué crees Y después una vez que vos crees en eso Que es una creencia Te va a encontrar Formas de demostrarte Que lo que vos crees es cierto ¿Se entiende? Sí Los deportistas lo que más necesitan Es creérsela Lo que pasa es que En Argentina o en Buenos Aires Creérsela es como que está mal Es soberbio Es agrandado Es agrandado Pero creérsela Desde el lugar Desde el buen lugar Si vos no crees en vos No vas a aprender nunca nada Tenemos otra pregunta Vamos a ver qué re Por favor Es Anilavo Es lo mismo El cerebro del hombre y la mujer Es igual Lo metemos en un pequeño Si fuese un programa de toda la tarde No es pequeño de la mujer Bueno Desde la biología Porque de vuelta Todo lo que yo digo Lo que la gente escucha Que yo digo No es verdad Porque nosotros los biólogos Tenemos una mirada En este caso es una mirada Al cerebro No hay que comprar Lo que la gente dice Es una mirada Desde la biología El cerebro del hombre y la mujer No son iguales Porque biológicamente Han evolucionado distintos Una mujer Para dejar descendencia Hace 100.000 años En la sábana africana Tenía que ser buena comunicando Entendiendo con la mirada A los niños Qué le pasaba Por qué se aburría Por qué tenía hambre Porque no había lenguaje El hombre no necesitaba Desarrollar la comunicación El tipo tenía que hacer lanzas El que hacía la lanza Más puntiaguda Era el que más hijos dejaba Porque las mujeres Se reproducían con los hombres Que traían comida Y ahí nace Billetera matagalán El que traía De dónde viene la frase Allá había billetera La billetera La punta del anza Y la billetera La billetera del morfín Entonces de nuevo Pequeñas cosas La mujer en general En general Comunica más Es más empática Entiende más al otro Puede reconocer las emociones Y el hombre es un poquito Más práctico Y además la mujer Y esto lo hemos hablado En otro momento también Tiene su cerebro preparado También para escuchar Mucho más Esa vez que lo hablamos Me pararon en la calle Por eso tengo feo Que venía a tele Y me dijeron Salvaste mi matrimonio Me agarró así de la calle Y me dijo Salvaste mi matrimonio ¿Lo cuento? Sí No, y te quiso fajar Te quiso fajar Claro El oído de la mujer No, cuando la mujer habla Y te quiere decir algo Muy importante Puede cambiar El pitch de la voz Hasta en cinco tonos ¿No? Subiendo y bajando De acuerdo a la importancia Del mensaje que te está transmitiendo Y el oído masculino No lo registra Registra tres de cinco Entonces cuando ella te dice Discúlpame ¿No me estás escuchando? No te registro Porque no está preparado Mi cerebro Exactamente Me parece fantástico Lo que me decís Pero biológicamente No estoy preparado Es eso lo que te decís Ya estoy con vos Y te vas Eso es lo que ocurre habitualmente ¿Verdad? Tal cual Bien O sea, no es tu mujer No es tu marido Somos todos así Somos todos Estamos hechos así, chicas Perdón Vamos a la tercera pregunta Dale ¿Cuál es la época de la vida Él te está escuchando siempre? Él te está escuchando siempre Él o ella El bebé La nena, etcétera Y se van formando esos hábitos De pensamiento Sobre todo, por ejemplo Padres que dicen todo el tiempo No puedo ¿Puedes ir a buscar mañana? No, no puedo ¿Puedes sacar la basura? No, no puedo Cuando un nene escucha mucho No puede Cuando es grande ¿Dónde qué pasa? No puede Es la frase más autolimitante Del ser humano Entonces ¿Cómo comunicamos de 0 a 8 Entre nosotros pareja O con el nene? Es clave para quien va a ser de adulto Ahora, qué difícil, ¿no? Dificilísimo O sea, no hay forma de no cagársela Hay forma de hacerlo lo menos posible Quizás ¿Entienden? Ahora, pero 0 a 8 Es desde que es bebé Porque mucha gente, por ejemplo No le habla a un bebé chiquitito Porque dice Bueno, no, ahora no Está bien Por ahí De 1 a 8 De 1 a 7 Es más, es un periodo Que por ahí la gente Dice Bueno, no me está escuchando Es un nene ¿Qué percibe desde un embarazo Un bebé, por ejemplo? Eso no lo sé Eso no lo sé No, no, no Me parece como que Probablemente también pasan cosas Pero hábitos Hábitos son cables Son cables ¿Cómo vas enchufando tus cables? De 0 a 8 0 a 10 De 1 a 9 O sea, ese periodo Vas enchufando la mayoría De los cables que traes Hoy acá de adulto Ahora, por mucho tiempo La ciencia decía Si te pasó de chico Lo vas a repetir de grande O sea, lo que te pasa de chico Lo vas a repetir Hoy la ciencia, por suerte, dice Influye mucho Pero no es determinista O sea, si tu papá te pegaba No necesariamente vas a pegar Ahora Pase lo que pase Con tu infancia Vos podés cambiar Ese es el tema La idea de la biología es Basta de culpar a tus viejos Ya sos grande Ahora podés cambiar Perfecto, bueno, perdón Tenemos preguntas de la gente Gonzalito A ver qué Hicimos varias preguntas Una que específicamente Tiene que ver con los mitos del cerebro Y dice así Mirá Bla Salgado pregunta ¿El cabezón es más inteligente? Vale Es la última que le queda El cabezón Bueno, pero tengo Se está mirando Olías Tengo más capacidades La verdad que está Científicamente comprobado que sí ¿En serio? No, para nada ¿Cómo vas a ser en serio? No, se puse re contento ¿En serio? ¿En serio? No, no, no No, bueno, pero era un gran hallazgo Porque tenía mala tu signo Mirá lo que consigo Dijo el tipo en el 13 No, nada que ver No, no, no Tiene que ver, no Bueno, yo no te pregunté No te enojo No, bueno, por eso No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Porque tengo uno de siete años El otro tiene casi dos Sí ¿Hay alguna técnica Algo que le pueda repetir Para que el mejor Por ejemplo Está jugando al fútbol ahora Es difícil a veces Yo veo algunos padres Que le dicen Vení, vení, subí Algunas cosas positivas Para incentivarlo Que mejor Uno de los temas Estamos hablando De un tema muy delicado Yo no soy experto Ni en niños Ni en chicos, etcétera Pero obviamente Todo lo que sea La crítica y el castigo Eso hace que la persona Después o el nene Se retraiga Se sienta más inseguro Supendo el látigo entonces No se anima En general Hay que estimularlo Desde lo positivo siempre Cuando se equivoca La mayoría de los padres Decimos bien No decimos mal Decimos bien Coma Pero ¿Qué te parece? Esa es una forma Siempre desde lo positivo Ayuda a que se sienta Más seguro de adulto Lo otro es Cuando vos no querés Que haga algo Porque peligra su vida Porque te parece Que no es correcto Porque cada familia Es una cultura No hay nada peor Que decirle que no Porque el cerebro No entiende lo que es no Esto es algo Súper contraintuitivo Esto es terrible El cerebro no sabe Lo que es no Sabri que lee muchos libros Desde que es madre Para ver la crianza La educación Del niño Todo Me dice No hay que decirle no Escuchemos una cosa ¿Cómo le voy a decir que no? Si se está por tirar De un precipicio Yo te digo Digo Va a meter los dedos En el enchufe Va a hacer algo Que no Se va a meter una cosa En la boca Y se va a atragantar ¿Cómo le digo no? Es mejor que te quedes Yo te digo Cuando vos a un nene le decís No metas los dedos en el enchufe Mi amor es peligroso No pongas los dedos en el enchufe No Tenés cuidado Cuando vos dices eso ¿Qué escucha el cerebro de un nene? Enchufe 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 Escucha eso Y quiere la enchufe Entonces ¿Qué tenés que hacer vos? No pongas dedos Claro No Tenés que evitar el no Hay que ver lo que los pone después ¿Dedos qué? ¿Cómo le digo? Así hacele No, no es imposible Tenés que darle una alternativa Más de una Por ejemplo Vas con el Capital América Con el increíble Hulk Y con el autito de Cars Te tirás al piso Al lado Ah bueno Hay que hacerlo No desde la mesa con el whisky Tenés que ir a donde está él Está dentro del tomado corriente ¿Cómo sabe que estoy tomando whisky en la mesa este tipo? Me espiran No, mentira No tomes Ofrecer alternativas para que cambie lo que quieras hacer Lo mismo de adulto Querés dejar de fumar Cámbialo por algo Tomá algo Pero escúchame Entonces es todo falso Eso de que los chicos siempre desafían el límite Que le ponen los padres No, no es falso Porque también está eso Está como enfrentar al padre Está reforzando su personalidad No está mal que lo haga Lo prohibitivo te dan ganas de probar ¿Eh? ¿Lo qué? Lo prohibitivo Digo, cuando te prohíben te dicen no Y yo quiero ver de qué se trata Obviamente Y vos sos un caso especial Yo soy muy de probar Sí Sí, te están desafiando Claramente Simplemente, bueno Vos sabés que te desafíes bueno para su fortaleza Como con seguridad Pero cuando vos no podés más como padre E insistís con el no Vas a fracasar Vas a fracasar Bueno, tengo que sacarme de la cabeza Perfecto Quiero decir dos cosas Acá dos bestseller totales La verdad impresionante Ágilmente el primero Lo compré Y en cambio el segundo Dos excelentes libros Ahí están De Stani Que por supuesto tengo y agradezco Ahí está Espectaculares Así que si pueden Háganse de estos libros Que les va a cambiar un poquito la cabeza La forma de pensar Y está muy bueno Bueno ¿A quién le hace señas, Flaco? A Quiero ver si tengo que leer eso ¿Cómo vas a tener que leer eso? ¿Querés leerlo? Vale Ahí sí que lo lea Mientras hace un círculo Andá a esa cámara Mientras hace un círculo Lelo y hace un círculo Mientras tanto No te preocupes más cuando llueve Pinta tu casa con Recuplast Y olvídate la humedad Recuplast La mejor protección contra la lluvia Mirá No tema a la lluvia Recuplast Impermeabiliza su casa Protegiéndola de goteras y filtraciones Recuplast Sella grietas y fisuras Formando una película elástica y resistente Impermeabilizantes Recuplast Máxima protección Para toda su casa Bueno, sí Lo vamos a hacer juntos ahora Yo te digo Estamos a punto de Sacarla Anita Sorry, Anita Vamos a traer a otro locutor Dale Si, hacía así, Anita Qué pobre ¿Cómo te voy a sacar, Anita? ¿Me estás cargando? Puedes ver lo que vos decías ¿Te sentís pesado después de la comida? Sí, ¿qué llegó? Bueno, tenés Arturo Stop Bajativo Te caliento Sí, es el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Con ingredientes de origen natural ¿Que te ayuda a qué? Rápidamente Senté mucho más liviano Después de las comidas Arturo Stop Bajativo, chicos Contiene pa' total Una revolucionaria combinación De extractos naturales De hierbas digestivas Especialmente seleccionadas De boldo, manzanilla, alcachofa Y vitaminas Que brindan un efecto Altamente beneficioso Para tu pesadez Toma Arturo Stop Bajativo Hasta dos veces por día Y vas a ver Lo liviano Que te vas a sentir Arturo Stop Bajativo Te caliente La medida perfecta Para tu bienestar Bueno, no fue tan grave ¿Viste? Para nada ¿Viste la tele abierta? No te hicimos nada Lo oculté ¿Te sentiste cómodo? Sí Bueno, la semana que viene Tenés que volver Dale, ¿a qué hora? A ni loco ¿Cómo ni loco? Lo hablamos a la TAN Todos los martes Desde que empezó el programa Que lo quiero Lo conozco hace mucho a TAN Y le digo Tenés que venir Y formar parte de este programa No, no, no Es el 13 No, no, no Bueno Hoy fue una prueba de fuego Y la pasaste muy bien Justo, justo Aparte Vamos a pensar Yo soy un niño No le podés decir no Es verdad Tenés que venir al programa Te doy otras alternativas La radio Sí Toda la gente que está acá Dice Qué feo No nos elige No nos quiere Otra vez Nos dice que no Tenemos que hacer una pequeña pausa Y cuando regresemos Va a estar con nosotros Martín Redrado Que ya está aquí Como un alumno aplicado ¿Qué? No te muevas Porque ya seguimos con más La mesa está lista La mejor opción De tu mediodía Ahora lo vamos a recibir a él Espectacular su presencia aquí Me ha regalado su libro Las cuentas pendientes Desafíos en Argentina Post Kirchnerista Que ya está en su segunda edición La primera la agotó rápidamente Best seller total Y además con dedicatoria Está con nosotros Martín Redrado Bienvenido el señor Martín Redrado A la mesa Está lista Gracias Hola Mirá que elegante Que está Redrado Y vengo a laburar Yo empiezo todas las mañanas Hablando de Matías ¿De qué? De economía De eso nos ganamos la vida Igual prácticamente No tenés laburo Con la economía De este país No, para nada Nadie te consulta Es muy aburrida Siempre lo mismo Pero sin duda Hay un poquito de incertidumbre Así que Bueno Ayer el dólar Blue Pasó a los 16 pesos Sí ¿Indicador de qué es? Que estamos al horno ¿Sabes que cuando me subo a un taxi Lo primero que la gente me pregunta es Martín ¿Qué pasa con el dólar? Es un indicador de algo de la economía Pero sin duda Están faltando dólares En la economía argentina Y por eso el precio sube Y está esperando también Al próximo gobierno A ver si realmente Genera un programa económico Que pueda atraer dólares Que nos dé más tranquilidad Estabilidad Que las industrias puedan Importar Las cosas que necesitan Para que Se pueda trabajar En la industria automotriz Para que no falten cosas En la Argentina Se especulaba que iba a haber Pocas reservas A esta altura del año El otro día lo escuché Que hay 27 mil millones Este Te reís ¿Por qué? ¿Son reales? ¿Están? ¿Están esos 27 mil millones? ¿Son reales o dólares? Claro Si son reales Estamos listos Hay muchos papelitos En el Banco Central Yo creo que era muy importante Cuidar el dinero De todos los argentinos Si en el 2010 Habíamos dejado un banco central Con 50 mil millones de dólares Contantes y sonantes Y después se lo fueron gastando Y bueno Y ahora te encontrás Con falta de dólares O sea que te encontrás Con un país sin reservas Y bueno El gran desafío Que va a tener El próximo presidente Al principio Va a ser Reconstruir los dólares Que se necesitan Pero a ver ¿Para qué se necesitan dólares? ¿Para qué? ¿Podés explicar eso un poco? ¿Las reservas Constan de qué? ¿De dólares reales? Y después de depósitos De la gente ¿Cómo es? Las reservas Y las reservas Es como cuando vos tenés Una cajita de ahorro En tu casa Vos ahorrás Para cuando podés tener Una enfermedad Para cuando tenés Un accidente Para eso sirve Eso que es una reserva Bueno Las reservas Las tenés que tener En cosas que sean Líquidas Contantes y sonantes Que sean dólares Que si vos tenés Un problema en la economía Podés salir Y hacerle frente Y pagar Bueno Lamentablemente Nos gastamos Esos ahorros Durante los últimos tiempos Y bueno Parecía que estaba La cosa más o menos bien Pero ahora llegó el momento De recomponer Esos ahorros Porque es como Si te quedaste sin trabajo Te gastaste todos los ahorros En ese momento Estabas bien Pero bueno Cuando tenés que Volver a reconstruir eso Tenés que necesitar Trabajo Quiero decir Martín Que nosotros tenemos A Matías Tombolini En este equipo Y lo hemos sumado Para que esté con nosotros también Sí Así que lo quería presentar Porque apareció acá en la mesa Don Tombolini Estaba abajo Hay más gente abajo Ya van a salir Chicas Bueno Cuando justamente Mencionabas Tu salida del Banco Central En 2010 Coincidió con la constitución Del Fondo del Desendeudamiento Argentina empezó A pagar deuda externa Con reservas ¿Está mal? ¿Está bien eso? No solo deuda externa Empezó a pagar deuda En general Lo que pasó Matías Es que El Banco Central Que es Los dólares De todos los argentinos Creo que Quien está ahí Tiene que ser el guardián Porque son los dólares tuyos Los de tu mamá Los de todos Que nos dan tranquilidad Y para eso sirve Para tenerlo como un ahorro Para cuando las cosas andan mal Un respaldo Un respaldo Exactamente El gobierno lo utilizó como caja Cuando lo utilizás como caja Gastás más de la cuenta Parece Cuando estás en el medio de la fiesta Que no pasa nada Pero bueno Después cuando te das cuenta Que te quedaste sin nada Y ese es este momento Con lo cual digo No está bien Porque en definitiva No generaste ahorros Para los malos momentos ¿Es el principal desafío Del próximo presidente O las inversiones También que han Estancado Y decrecido María Julia El principal desafío Es que mientras Este programa se llama La mesa está lista Mientras estamos hablando Hay 10, 12 millones De compatriotas Que no pueden llevar Un plato de comida Digno a su familia Con lo cual La pobreza Es el principal problema Que enfrenta el próximo gobierno Quizás lo que te decía es O sea Vemos en el Chaco Chicos que por desnutrición Se están muriendo de hambre Esto es una vergüenza Como argentinos En un país Que nos sobran recursos Con lo cual Ese tiene que ser el foco De cualquier política de gobierno Lo más urgente Va a ser Che Me están faltando ahorros Para el día a día Y eso es lo que me refería A la falta de dólar Algunos candidatos dicen Que el dólar va a bajar Eso es posta Es un mito Nunca baja el dólar Nunca bajó nuestro país Se ríe de todo Se ha hecho un resultado No Es que Como vos Pregunta difícil La respuesta es Depende Claro Para los candidatos Todo va a estar divino Para todos O sea es que en el colegio Siempre me decía Un profesor Me decía Cuando vos tengas Una pregunta difícil Responde Depende Está bien Depende Depende de quien gane Yo creo que hay muchos dólares Alrededor del mundo Hay muchos dólares En la Argentina Si puede saber Según tu visión Con cada candidato Que pasaría Depende Bueno Muchos candidatos No han hablado De que es lo que van a hacer Y esto creo que Sin duda Es uno de los grandes Desafíos hacia adelante Bueno Cuando le preguntás Que van a hacer con el dólar Los candidatos En el caso de Sergio Massa Ha dicho Tiene un equipo Lo ha dicho con claridad Que es lo que va a hacer En ese caso El gran tema es Atraer dólares en la Argentina Por ejemplo Del campo Hoy al campo Hay una cantidad de cereales Que se están guardando Y que están esperando Señales específicas Un mejor precio Mejor precio Si vos le bajás Los impuestos Al campo Te aseguro Que vas a tener 5 o 6 mil millones de dólares En los primeros meses de gobierno Por lo tanto Si le generás Incentivos A la gente Para bajarle los costos Para bajarle impuestos Podés tener muchos dólares Y desde el mundo También nos están mirando Porque hay mucha gente Que dice Che Argentina Finalmente Va a seguir La tendencia Al resto de América Latina Y hay muchos dólares Dando vuelta Que hoy se han ido a Perú Estuve hace una semana En la reunión del Banco Mundial Y lo que me decían es ¿Qué van a hacer El 10 de diciembre? Porque hay muchos En las gateras Esperando para entrar Perdón A mí particularmente Como argentino No me interesa tanto el dólar Pero sí la inflación Claro O sea Que el peso Lo que gano Me sirva Y cada vez Cuesta menos Ese es el problema Para mí No me interesa comprar dólares Pero sí que Pesos valen Las dos cosas están ligadas Muy ligadas Porque ¿Qué pasó A la pregunta de Matías? Se emitió mucho Hoy el billete De 100 pesos No vale nada Vos salís de tu casa Con 100 mangos A la mañana ¿Y qué llegas? A las 10 de la mañana Tomaste un café Tomaste un taxi Y ya se te fueron Y bueno Eso tiene que ver Con que ¿Qué pasó? El Banco Central Imprimió muchos Billetes de 100 pesos Fíjate que es los que más Y cada vez tiene menos dólares Por lo tanto Ese peso Pierde valor Lo que necesitas Es también Una política Que amplíe la producción Para que haya más bienes En la economía Y de esa manera Entonces No tener inflación Martín Uno de los temas Que está pendiente De resolver Es el tema De los subsidios A la luz Al gas Y al transporte Por supuesto La situación De quien nos está mirando En Córdoba Quien nos está mirando En Santa Fe O en Chaco Es distinto de Capital Y Gran Buenos Aires Hay una pregunta Que a mí me encantaría Que responda alguien De los equipos técnicos De los principales Candidatos a presidente Si gana Sergio Massa ¿Sube el boleto De colectivo En la ciudad de Buenos Aires? No No sube el boleto De colectivo Para los que tienen Una tarjeta Sube Y que están Con ingresos mínimos Lo que vos tenés Que hacer Matías Es que los subsidios Sirven para proteger A los más débiles De la sociedad Es decir A proteger A los más pobres O sea que a mí Me subiría por ejemplo A vos te subiría Porque vos tenés Y la luz también Gradualmente Gradualmente Acá esto Hace 12 años Que no sube Nada en la Argentina Y que no tiene Precios realistas Entonces lo que tenés Que hacer es Con los subsidios Que son las platas De todos los argentinos Por una cuestión De solidaridad Es apoyar A quienes lo necesitan El resto de nosotros Que ganamos Mejores sueldos Podemos afrontar Que tengamos Tarifas más normales Voy a vivir con Martín Vos sabés que Vos sabés que Ayer hablaba con Prat Gai Que está con el equipo De Mauricio Macri Muy buen economista Y me decía que Obviamente que Le preguntábamos Por el cepo Al dólar y demás Y yo le digo Esto es paulatino Y dice bueno Hay medidas que se toman Gradualmente Pero hay medidas que Tienen que ser inmediatas Y me dio la sensación De que lo del dólar Para ellos Es digamos Inmediato Es en el primer mes De gobierno Digo eso no puede tener Una repercusión negativa Y si porque Estás sin dólares Porque la pregunta es Si vos no tenés dólares Y decís Voy a unificar El tipo de cambio La gente dice Che me están faltando A qué precio Lo vas a unificar Por eso es Muy buena la pregunta A mi juicio Lo que primero tenés que generar Son medidas Que aumenten los dólares Por ejemplo Que haya dólares Del campo Que te permitan Captar 6, 7 mil millones De dólares En los primeros 90 días Con eso Con dólares de energía Teniendo más dólares Más fortaleza En el Banco Central Entonces podés unificar Y darle confianza Hacia el futuro A la gente Perfecto Bueno Quiero Más allá de la economía Y además Quiero que Hablemos con Martín De varias cosas Ayer vino Y nos visitó Mauricio de Alessandro Abogado Mediático Un hombre que está En la política También Y dejó Una anécdota Para que veamos Con Martín Vamos a compartirla Por favor Tuvimos unos cuantos Mortadela Así que le gusta Comer salvo de mortadela Hay que adaptarse Donde estés Así que si hay mortadela Comer mortadela Si hay jamón Lo que venga Cuando hay hambre No hay pan duro Y los vi tomando Mate Mate Te gusta Dale un mate Y por favor Perdón Dijo recién Alessandro Que tenés arrastre Con todo el mundo Este El mito De Redrado ¿Es cierto? No digo Dicen que tenés Una excelente calculadora ¿Es cierto eso? ¿Cómo? Es grande Es grande la calculadora Hay un mito Es un gran economista Con muy buena calculadora Sí No sé A los mitos No le doy mucha Los mitos del argentino No le presto mucha atención ¿Cuánto te cambió Martín Redrado Presidente del Banco Central Digamos Esto de la época estudiante Bien Muy bueno Muy bueno No hay más Alguien que te felicita Muy bueno Estoy muy contento ¿En cuánto te cambió La vida La mirada del otro A partir de tu relación Con Luli Porque siempre te respetaron Economista Un hombre importante Pero ¿Te popularizó? ¿Te miran de otra manera? ¿Te acercó por ahí A la gente Más de a pie Al ciudadano común? Sí A ver Yo viste Vivo de mi laburo Y bueno Sí La gente siempre Con mucha simpatía Me ha tratado en la calle Aun cuando tuve ese momento difícil Cuando tuve que renunciar al Banco Central Siempre sentí que había mucho apoyo de la gente Con lo cual siempre tuve un tratamiento muy cordial Muy ameno Y bueno Como siempre Charlando con gente en la estación de servicio Pero bueno La verdad que La vida sigue y continúa Igual Y con Luli hablás de economía ¿Tienes charlas? Sí, por supuesto ¿Y de qué hablo? Me muero por ser mosca Por ser guita O por ser guita O por ser ella Le interesan mucho todos los temas Todos los temas de actualidad Temas de política Temas de política exterior Cuando viajo Hemos viajado Me ha acompañado De distintos trabajos Que he tenido En la Organización Mundial de Comercio Y siempre le gusta Es una persona muy interesada Independiente también Desde toda la vida Es curiosa Sí Curiosa Muy curiosa Exactamente Además pregunta bien Sí, sí, sí Yo lo he escuchado hablar Sobre lo que vos le contás O sobre las conferencias que das Y me doy cuenta Que está muy conectada O sea que entiende Enseguida te agarra los temas Por más que ¿Y vos le preguntás De la farándula? No No le interesa Pero de todas maneras Salir con alguien conocido Atrae Atrae gente Atrae chicas Además de preguntarte Por economía ¿Cómo consigo? Porque es así Más allá de que tengas Tus atributos Uno dice algo tiene La calculadora ¿Te lloran propuestas o no? Como dice Alessandro Dijo que te lloran las propuestas No Vos sabés que en mi trabajo La verdad que Nunca empezamos A las 9 de la mañana Dando charlas en banco En bancos En empresas De consumo masivo y demás Siempre me preguntan ¿A dónde va a estar el dólar? ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Qué va a pasar con la inversión? Nunca en mi laburo Me han preguntado sobre el tema Pero por la calle Por ahí algún comentario En la calle sí Una cosita ¿Cómo está? Cuando ve a la cancha de fútbol ¿Por qué no la trajiste? Eso pasa Todos los economistas Están buenos Cuando ve a Argentina ¿Por qué no la trajiste? ¿Por qué vení solo? ¿Tenemos un pedacito de Luli El domingo con Mirta? ¿Tenés ahí? Dale Búscamelo Así ponemos lo que dijo Un fragmento En realidad El casarme no me quita el sueño Me gustaría ser madre Formar una familia Y si eso después da para casarme Bienvenido ¿No lo vivís solita? No No, porque era el día de la madre Así que después me lo contó Y bueno, tenía que estar con mi madre Bueno, ¿y le gustaría a Martín Redrado Volver a ser padre? No me lo he planteado Pero la verdad que estamos Como ella dijo En un muy buen momento Luli está trabajando muchísimo Está muy contenta en el programa Gracias Está muy contenta en el programa A pesar de tener un desgarro fuerte Pero la verdad que le está poniendo muchas ganas Mucha garra Porque lo está disfrutando El bailando Lo está haciendo con muchas ganas Con muchas ganas por su sueño Así que está toda la energía focalizada en eso No lo mirás el bailando No, perdón Yo estoy re cholulo A veces cuando está grabado Lo podemos mirar juntos El último lo podemos mirar juntos A veces yo estoy No estoy en otra cosa Y lo miramos Ella viene con el videíto Después si lo vemos juntos Y por ahí le digo Che, esto que te pareció El último pareció Si no o no No, cero Que tenía mucha energía Le está poniendo mucha, mucha, mucha polenta Y se la ve muy bien Y además Sí, se la ve muy bien No, no, pero además Tío, tiene una Tiene un desgarro que es fuerte Que es importante Y sin embargo Todos los días Le está metiendo mucha, mucha polenta Bueno, la verdad Lo está haciendo Lo está disfrutando ¿Cómo sigue? No, se está cuidando Se está cuidando con los movimientos Y demás Porque siempre es muy O sea que Tranquilos No hay amor estas semanas Claro ¿Qué va todo eso? ¿Qué va todo eso? ¿Qué va todo eso? ¿Qué va todo eso? Eso pregúnteselo a ella En el último programa que estuve Porque se lo preguntás vos también A ver cuándo Estoy tratando de que mi vida privada Vuelva a ser privada Pido ayuda a Matías A que vos Vamos a volver con esto Porque me interesa Productos Productos Con Luli Que comen Bueno, hierba Sí, le gusta tomar mate Fideos Dulce de batata Pan lactal Quiero que me los ordenes De menor a mayor Del más barato al más caro A ver La hierba está cara Sí Vos sabés que yo hago Las compras en el supermercado Todos los sábados Me gusta hacer asado Los sábados Los domingos Así que más o menos Tengo alguna idea Supermercado grande Es un poco más caro Que el chino A veces El chino como a ella Está abierto Bastante tiempo Entonces te cobran más Por estar abierto Horas más largas La hierba es el producto más caro Está con 48 mangos Más o menos Bien El pan lactal 20 y pico 26 25 mangos Tengo acá la lista 46 la hierba 25 el pan lactal 46, 48 Después los fideos Me parece que lo más barato Es siempre El dulce de batata ¿Cuánto? Más o menos 15 Para mí está 9 8 pesos 8 Y los fideos Y los fideos Estarán 12 13 pesos El calor es un peso Está bien Hace las compras Es verdad Además A Luli A Luli gusta mucho comer fideos Así que Los domingos Sábado a sábado Los domingos fideos Si le preguntamos a ella Los precios Los sabe también Sí Los debe saber Sí Los debe saber En ese caso Yo voy Pero no También va a veces El supermercado Bueno Estamos muy contentos Porque la verdad Que ayer Volvió con otro programa Como si le faltaran más programas Guido está a full Le fue muy bien Así que lo vamos a convocar Debe estar cansado Pero lo vamos a recibir Como siempre está con nosotros Guido Fuerte el aplauso Para recibirlo Bienvenido Nuestro compañero Nuestro amigo Saludos A la mesa está lista A Germán Pavlovsky Y a Martín Redrado Economista Sex symbol Yo diría Solo economista Solo economista Perfecto Qué buen programa ayer Me encantó Viene el perro Gracias Prendete A lo que das 18.30 horas Prendete al 13 Más gente comenta Lo que das Más plata ganás Perfecto Muy bien Economía La promo Y el programa ¿Estás listo para jugar Martín? Siempre estoy listo Siempre Estoy listo Escuchamos eso Martín Redrado Mientras me mira Tom Bolini Porque él se asombra todo el tiempo Está bien Quiero decir Que debo ser un éxito Germán Porque estoy agotado Pero bueno La pregunta Felicitaciones por la nominación Dígale a su amigo La pregunta Para Martín Redrado Se la va a hacer Marcelo Buenelli Si me permitís ¿Cómo andás Martín? Bien de economista Economista Unos compañeros de la facultad Sí Compañeros de la facu La hemos pasado muy bien Junto a Martín Así que ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo Que hay de cierto Que la inflación Llegó hasta el sexo Porque ayer una persona Me dice La inflación Llegó hasta el sexo Marcelo Con lo mismo Cada vez me alcanza menos ¿Qué se te llama? Se mete Marcelo Perfecto Jugamos mejor con Guidofi Sí Tenés médico de cabecera ¿No? Alguien que te atenta La pregunta Para Martín Redrado Es Juega Y que pase que se juega No sé Un avión Se ponen nerviosos A veces Está oculta Y aunque no se la disierna Todas Las mujeres la tienen En medio de las piernas No No ¿Qué es? A veces Está oculta Y aunque no se la disierna Todas las mujeres La tienen En medio de las piernas Uy, ¿qué? Un día te van a contestar Y se va a armar Pará Piensa Martín Redrado Arriesga Tiene la RP ¿Qué? No dijo nada No dijo nada Estamos todos muy perdidos ¿En medio de las piernas? Sí La rodilla Dice la rodilla Germán Paoloski Martín Redrado El aductor El aductor ¿Cómo dice? Muy técnico Está bien El aductor Ahí donde tiene el desgarro Ahí donde tiene el desgarro ¿Qué es esto? La respuesta es La rodilla Fuerte la plaza A vos te dice A vos te dice No la puedo sacar yo No, no, no A vos te dice No la puedo sacar yo No, no, no A vos te dice No, no, no A este tipo no me lo pudo A este inquietador Yo cuando hago trampa Lo digo Porque yo Le están soplando a Omar Si le ponen corte En el medio de la pierna ¿Qué está en el medio de la pierna? La rodilla Muy bien Muy bien Tenemos que ir a la pausa Tenemos que ir a la pausa Y además Nuestro amigo Martín Redado Se tiene que ir Usted sí se puede quedar Pero Martín ya se tiene que ir Le quiero agradecer Por el libro que tengo acá Que me lo ha dedicado Y ese es para María Julia Y este es para María Julia Es un libro muy positivo Que habla sobre el futuro de la Argentina Yo soy muy optimista Que a la Argentina A todos nos va a ir mejor Y aquí hay algunas ideas Para llevarlo adelante Uy, bueno, yo lo recomiendo Es de Martín y Pensionante Marcelo lo recomienda Gracias, muchas gracias Gracias por haber venido A ustedes Gracias Martín Redado con nosotros Pide la pausa, Guido Perfecto Vamos a una pausa Y seguimos Con la mesa de esta lista Amalia Montero Tom Bolini Germán Pabloski Guido Cajón ¡Bien! Y ya estamos en la mesa Está lista Gracias, querida Bueno, estamos acá en la cocina Porque se viene un consejo De mi amigo Chatur Pero antes Artritis y dolores Arto Stop T Caliente El primer sobresito Para disolver en agua caliente Formulado para tratar de forma rápida Los dolores producidos por la artritis Arto Stop T Caliente Contiene diclofenac potásico Que calma tus dolores Y que puede ser utilizado también Por aquellos que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Para aplicar directamente En la zona del dolor Arto Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Arto Stop T Caliente ¿Tu medicamento de confianza? Se viene Amalia Montero Con esa voz angelical Chicos ¡Dimina! Nos juntamos todos en casa Y no importa que lleguemos tarde Porque con el consejo de Carla No hay que preocuparse Rapiditas Bimbo Es la solución más práctica y rica Para tus comidas Rapiditas Bimbo ¡Mira! Truco del día Rapiditas tipo pañuelitos ¿Hola? ¡Hola, profe! Si te caen tus alumnas de hockey Agarra una rapidita Y ponele palta, tomate y cebolla ¡Sos su nueva ídola! Rapiditas Bimbo Es la solución más práctica y rica Para tus comidas Bueno, exactamente Esta receta fácil Porque en tu casa estás Medio perdido vos, Germán Que a veces te dejan solo Con león Y no sabes qué comer Agarrás una rapidita La pones en la sartén Vuelta y vuelta Ya doraste la cebollita Ya te complique acá, ¿no? Es una pavada Un poquito de oliva La cebollita Y después cortás una palta Mirá, acá la cortamos Un poquito de tomate La doblás Y te la comés doblada Como te gusta a vos, Germán ¡Excelente! Una rapidita Bimbo Es lo mejor Mirá Rica Y fácil Podés venir a casa Rabena viene la otra semana Y yo te la hago ¿Verdad que me gustó? ¿No tiene que hablar de Anita ahora? Nada, nada Es simple, esto es simple No, simplemente Bimbo Rapiditas Y rico Y rico Jay, vos estás interesado Jay, te voy a hacer una Me encanta Ya te estoy haciendo una Por favor Dale, hacenos un poco a cada una ¿Para vos también? Tengo antojo de rapiditas La dejo acá y después la termino a comer Todo lo que es rapidito está bien Hago para todos Rapiditas para todos Perfecto, yo me voy para allá Porque vamos a recibir A Maya Montero ¡Bravo! A Maya Montero La mesa está lista ¿Bien? Muy bien Ay no, es que tengo esto Divina, divina como siempre Muchas gracias Bueno, agotó en todos lados En Chile la rompió toda En diferentes lugares Aquí en nuestro país En Argentina ¿Vas a estar ahora el 23 En el ópera vas a estar, no? El 23 en el ópera Con muchísima ilusión Parece como 5 años Que no toco en Que no me presento en vivo En Buenos Aires Así que es un día muy especial Para mí el viernes Y como dices Pues sí, la verdad Es que están yendo las cosas muy bien Vengo de Chile Con unas sensaciones Inmejorables Y toda la gira Que continúa La estamos argentinizando Sí, acá tengo Mirá Va a estar en Montevideo En Uruguay El 24 El 30 en Córdoba También va a estar el 31 Y el 1 de noviembre en Córdoba Después Jujuy Salta Santiago del Estero Tucumán Santa Fe Bueno, recorres el país Recorre el país Estoy totalmente Ya me echo a la Argentina Totalmente ¿Ya tomás mate? He tomado mate Palabras de acá Ya te sabés Palabras, argentinismo Sí, porque además Todo el staff es argentino Ah, claro Imagínate ahí Aprendo a pasos a gigantes Mucho chabón La emoción que tiene Rulo Lo tenemos a Rulo De un costado La emoción Porque él Te seguía desde la época De la oreja de Bangkok Todo tu tema Todo Viene a María Montevideo Viene a María Montevideo Se puso cómodo Se desmayó Por eso te ha tirado Está bien Viene a escucharte Está bien Bien, Rulo, bien Perfecto Le queríamos dar alguna participación A Rulo La están rompiendo, Rulo Se quería poner aquí delante En la actuación Me lo ha dicho Si quieren venir aquí Porque vino a cubrir Me voy a taparla, viste No Si quieres una sillita aquí Y agradezco Dice, bueno Vamos a escucharla cantar Por favor Por favor Vamos Pues palabras Que es el nombre De Si Dios Quiere Yo también Que es mi mismo disco Y bueno, ahí vamos Palabras Que anuncian las despedidas Anticipadas Que explotan en mil pedazos Cuando se callan Que suben por tu garganta Entre cortadas Que matan Me pierdo Pensando en los otros Y juro Que no me arrepiento De haberte entregado De haberte entregado La vida Me queda lo bueno De haberte entregado Y sé que ha llegado Y sé que ha llegado el momento Y tiempo De marchas Y no se me ocurre Hacerme una sola palabra Que acabe con este silencio Que ahora me alcanza Y muero Manténdote eso Despacio Y te digo Que solo el amor Ya no basta Mis años Mi vida Mis noches Y siete palabras Cansada Y no pararé De dar vueltas En nuestra cama Volando en paracaídas Por esta casa Buscando rastros de vida No queda No queda nada Que valga Me pierdo Pensando en los otros Y juro Que no me arrepiento De haberte entregado La vida Me queda lo bueno Te miro a los ojos Y sé que ha pasado el momento Y el ego Se marcha Y no se me ocurre Hacer ni una sola palabra Que acabe con este silencio Que ahora me alcanza Y muero Manténdote eso Despacio Y te digo Que solo el amor Ya no basta Mis años Mi vida Mis noches Se acaban Siempre pensaré Que te encontró Mi estrella De la buena suerte No sé cómo curar Del corazón Y ahora que está claro Que ninguno de los dos Fue tan valiente Me pierdo Me pierdo Entre la gente Te palabras Y no sé cómo curar De la buena suerte Que no se haré No sé cómo curar No sé cómo curar Ya no sé cómo curar Y sin tu piel No sé cómo curar Y sin tu piel No sé si me quise No sé cómo curar Hoy se quiere que un ah, ah, ah ¡Excelente! ¡Qué voz! ¡Pero Dios! ¡Qué genial! ¡Esta voz! ¡Es increíble! Si Dios quiere, yo también es el disco que está presentando, el último disco de Amaya Montero, espectacular. Yo ya lo tengo, es para Rulo, es para Rulo. Rulo está como loco también. Vos le ponen un pesito también, ¿no? Ir a comprarlo. Bueno, perfecto, yo lo vendo acá. Una gira que va a estar, como decíamos, por todos lados en Uruguay, nuestro vecino país, en toda la Argentina y el 23 en el Ópera, gran función, gran show, así que invitamos a todos a que se acerquen a ver esta diosa impresionante, que bien canta, se lo digo siempre, en todos los programas a los que ha venido. Gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo y un placer estar aquí. Se está quedando a vivir en la Argentina prácticamente. Es que es eso, voy a volver con suerte como el turrón a casa por Navidad. Pero hasta diciéndote aquí, que esté feliz, que es lo mejor de todo. Qué bueno. Te tratamos bien los argentinos. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Hay alguna cosita? No. ¿Hay alguien que coma turrón? Un turrón. Un turrón. Bueno, bueno. No, no, no. No, no, no. ¿Hay alguien con quien quieras comer el turrón de Navidad? Te digo una cosa, de momento no, pero me queda bastante. ¡Epa! ¡Ojo! Estoy mirando un poquito. Estoy mirando un poquito. Pero para, ¿hasta qué fecha te quedas en Argentina? Pues como hasta el 15 de noviembre, pero luego vuelvo. Perfecto. Me voy y luego vuelvo a venir. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Gracias de verdad a los dos. Gracias, Maga. Un beso enorme. Nosotros nos vamos, nos reencontramos con todos ustedes mañana. Quédense en el Noti del 13. Chao. Gracias. Hasta mañana. Que seguimos con más. La mesa está lista. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Gracias.